... Está con nosotros Rony Macías, ex coordinador zonal de la División Provincial de La Piente. Hoy, buenas noches. Buenas noches. Termina un periodo un poco largo, un poco más de cinco años. ¿Qué pudiéramos destacar del trabajo que se hizo a nivel institucional en esta área tan importante? Bueno, efectivamente fueron más de cinco años que me tocó administrar, dirigir la cartera del Ministerio de la Ambiente en la Zona 4. Creo yo que con el liderazgo de la anterior ministra, la abogada Marcela Guiñaga, la actual asambleísta nacional, creo que con el liderazgo tal vez lo más importante que tenemos actualmente en el Ministerio es una autoridad ambiental posesionada, donde la ciudadanía confía, es una institución que la gente confía, un poco las pruebas o los indicadores son la cantidad de denuncias que tenemos diarios en el Ministerio, todas atendidas de una u otra manera, no todas ciertas, no todas con sustento, pero muchos de los trabajos, muchos de los esfuerzos se dedicaban realmente a atender a la ciudadanía, son diversos requerimientos, denuncias y especiales. Muchos terminaban de juicio, muchos terminaban de procesos, de sanciones, u otros también terminaban de solucionar, pero básicamente eso es lo que creo que es más recatable, es que como gobierno nacional, como gobierno de la Constitución Ciudadana, creamos una institución o fortalecimos una institución responsable, creíble hacia la ciudadanía, y una autoridad ambiental obviamente que tenía una palabra, que tenía una opinión sobre las cosas y que básicamente no defendía intereses particulares ni privados, sino que era realmente el tema del bien común y lo que la Constitución nos mandaba y que era nuestro mandato principal, que era las veces los derechos a la naturaleza. A propósito de eso, uno de los picos quizá más polémicos de su administración fue sancionar a empresas privadas que de una u otra forma no estaban cumpliendo unos procedimientos requeridos para el trabajo que realizan. ¿Hubo un cambio posterior a eso? Bueno, no, básicamente es una condición de gobierno, es una política de la Revolución Ciudadana, obviamente hacer cumplir las normas de todos los índoles, más aún en el tema ambiental. La Constitución, recordemos que es mayoritariamente ambiental, particularmente verde, o garantizadora de derechos y donde los derechos de la naturaleza son parte esencial de los derechos de la naturaleza. Obviamente, ha habido que sancionar, ha habido que actuar de una manera fuerte bajo varias circunstancias, bajo varias situaciones, a empresas privadas, a empresas públicas, a gobiernos municipales, a gobiernos parroquiales, a gobiernos provinciales. Básicamente es el tema de la desidia o de la poco interés que se tenía desde hace mucho tiempo en los temas ambientales. O sea, las leyes ambientales no han cambiado desde 2003. No tengo miedo de estar tratando e impulsando que haya un cambio. Pero en los asuntos no había leyes, no conocían que... Por eso yo he recatado grande que era lo principal, el principal pilar, liderado por la ministra, la ministra Marcela de Ñaga, que era básicamente posicionar a la autoridad ambiental, posicionar ninguna utilidad de respeto. O sea, les pongo un ejemplo, las aves protegidas para parques nuestros, autoridades, en que cada uno de esos ramos no han respetado, no le hacían caso. No tenían fortaleza, no tenían presencia. O sea, fue un trabajo duro. Y mucho de ese trabajo también fue sancionar. Lamentablemente digo porque también muchas de esas funciones han provocado cambios. O sea, en Malta, por ejemplo, no había ninguna sola industria que tenía que cumplir las notas ambientales. O sea, en el 2007, 2008, y había quejas, o sea, los quejas de recontribución de Malta no querían desde el 2008 para adelante. ¿Quiénes hacían caso? ¿Quién aplicaba la ley? Era aplicada, era solamente aplicada la ley. ¿Quién hacía, quién era que ir en las circunstancias? No había que crear la institución, había que fortalecer la institución. Y se hizo. Y la sanción tampoco es la solución a los problemas. Pero en la duda... Pero no tiene lo que ver. Exactamente. Y la prueba es que en Malta ahorita tenemos, o dejamos, o sea, alrededor de 70, industrias de Malta ya cumpliendo, o el día de cumplir la norma ambiental. Muchos tienen ya comportamiento, ya no se ve una descalicación. Ahorita hay problemas de Malta más bien con el tema de que tenía ya un sanitario, de los temas de agua negra. Pero los sectores industriales han ido, han ido, lamentablemente, por la vía coercitiva, pero han ido desarrollándose. ¿Quién más queda pendiente de hoy? Hay muchas cosas pendientes. ¿Algo que está bien? Porque el trabajo con los municipios, el trabajo, de alguna manera, actuar con la empresa privada fue fácil, en el sentido de que iba la sanción, hubo un desmedio de sus imágenes, el hecho de que no es un plan de norma ambiental. Y ahora, obviamente, la cuestión económica. Pero también hay muchos problemas ahora con los municipios, con los gales. ¿En qué sentido? Bueno, hay muchos incumplimientos de la norma ambiental. Por poner un ejemplo, es un tema que lo hemos estado tratando, lo tratamos varias veces con la AME. Ningún municipio, ninguna canterna en la provincia de los municipios, de los gales, de los gales, de los gales, está legalizada ni con la autoridad ambiental ni con la autoridad ambiental. Entonces, es un proceso que hay que hacerlo. Y los municipios tienen que entender que es un proceso de cumplir la ley. Un proceso de responsabilidad hacia la ciudadanía, y no se orienta a la naturaleza que es, al final, como vemos si quieres, el mandato que tiene el Ministerio del Ambiente, de cuidar los derechos de la naturaleza. ¿La satisfacción del deber cumplido, Jorge? Totalmente, totalmente. Hay un camino que hemos trazado, que se ha desarrollado, la autoridad ambiental está fortalecida. Antes, el Ministerio del Ambiente no se lo tomaba en cuenta para nada, ahora dejamos un ministerio participando en la discusión de las definiciones de las políticas zonales, de las políticas provinciales, en la planificación de las obras estratégicas de la provincia. Estamos en cercos, estamos participando y estamos en la opinión para poder prevenir cosas y no seamos solamente reactivos. Entonces, hay un tema también del patrimonio que tienen los maledictos. Hemos logrado establecer o sacar o ser visible el patrimonio que tenemos. Los bosques a uno que quedan las playas, a uno que quedan los recursos del océano que tenemos, las áreas protegidas que tenemos. Entonces, es un tema que realmente antes no se lo visualizaba, no se lo cuantificaba y no se lo apreciaba como mananista. Y ahora la prueba es cómo hemos subido tres, cuatro, cinco veces las visitas a las áreas protegidas y cómo la gente va a hacer turismo, no solamente de playas, sino de turismo de naturaleza, donde va a ser, donde apoya las comunidades, donde se contraten, los recursos se quedan en las comunidades. Entonces, hay varias cosas que quieran hacer. Sin embargo, insisto, el Ministerio está fuerte, está fortalecido, tiene una autoridad que puede decidir tomar decisiones competentes y tiene la oportunidad para seguir. El proceso de la Revolución Ciudadana, eso no es un proceso de personas, es un proceso de instituciones y la Revolución Ciudadana establece la línea a seguir y obviamente las acciones que se van a seguir desarrollando, los nuevos autoridades que están a la cabeza del Ministerio, van a seguir desarrollando las mismas actividades, las mismas acciones que se tienen lanzadas. Todo bien, gracias, Rony. Muchas gracias. Ha sido Rony Macías, ex coordinador zonal de la Dirección Provincial de la AMIA.